Nos vamos hasta Torija porque este fin de semana se aceleran allí las fiestas de San Cristóbal. Un lugar al que, por cierto, es muy fácil llegar, ya lo saben dónde está, al lado de la 2, y muy interesante siempre para visitar. Ahí tenemos el Museo, el Centro de Interpretación Turístico Provincial en el Castillo, el Museo del Viaje a la Alcarria. Tantas cosas de las cuales nos va a hablar. Pues el actual alcalde de Torija, Álvaro Murillo, a quien ya tenemos, al otro Zoom. Muy buenos días, alcalde, gracias por acercarse a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Hola, buenos días. Como decíamos, no es usual que tan cerca de una vía como la A2 tengamos un punto tan emblemático, tan interesante, y lleno de tantas cosas a nivel patrimonial, histórico, cultural, como es Torija. Sí, sin duda. Eso le otorga a Torija una visibilidad y unas posibilidades de crecimiento, de atractivo turístico. Nos permite vender nuestro gran castillo de una manera estupenda. La verdad es que somos unos privilegiados. Y, por supuesto, parte de ese privilegio lo suponen las fiestas de San Cristóbal, que están a puntito de comenzar y que es de lo que vamos a hablar hoy con usted. Tiempo habrá. Tiempo habrá para tratar otros temas más densos que, evidentemente, afectan mucho a Torija, precisamente, por su situación geográfica y por su potencial. Pero hoy vamos a lo que vamos. Las fiestas que comienzan, pues ya ha pasado mañana, ¿no? El próximo viernes. Efectivamente. El viernes 7 de julio. Damos inicio a las fiestas de San Cristóbal 2023. Bueno, vamos a ver. Fiesta en Torija. ¿En qué van a consistir, más o menos? Porque veo que hay eventos taurinos, veo que hay tema litúrgico también, veo que entiendo que muchas ganas por parte del personal propio y ajeno de acercarse. ¿Cuál sería el desarrollo de estas fiestas? Bueno, pues comenzamos, como digo, el 7 de julio, con un encierro por las calles. Queríamos hacer un guiño a una de las tradiciones más asentadas en Torija, que era sus encierros por las calles. Bueno, en septiembre se decidieron gritar y, bueno, pues nosotros hemos querido dar el pistoletazo de salida a nuestras fiestas de San Cristóbal, con la suelta de dos toros y una vaca por las calles del municipio. Bueno, lo acompañaremos posteriormente con una botellinada por los bares de la localidad. ¿Una botellinada? Uy, me encanta. Botellinada. Me encanta ese sustantivo. El término surgió de un grupo de chavales que organizó una feria chica hace ya 11 años y, bueno, pues la ronda de bares tradicional con Charanga la decidió llamar botellinada. Tuvo una gran acogida y, la verdad, es un término al que le tengo un gran cariño y hemos querido adoptar en este cartel también. Muy bien. Bueno, será el viernes. ¿Qué más cosas tenemos el viernes, por cierto? Bueno, y ahí, como te digo, acabaremos con una verbena amenizada por la orquesta, la brúcula y la disco móvil Euphorium para el viernes. Pasamos ya al sábado, que no sé exactamente cuándo comienzan los actos. Por muy tempranito. El sábado para los madrugadores, a las 11 de la mañana, bollada infantil para los más pequeños, que son los que menos van a trasnochar. Y un desfile de cabezudos, también acompañado con la charanga de la pinta de 95 y Junkera en Ales. Después tenemos una comida popular, que hemos querido, además, introducirla este año como novedad en el programa. Además, con un fin muy bonito, solidario, para dos asociaciones que tienen mucho arribo en Torija, como son la asociación Síndrome KBG de Guadalajara y Dixwada, para la deslecha de Guadalajara. Por lo tanto, el precio del plato serán dos euros y, como os digo, será todo íntegramente donado hasta dos asociaciones. Después, por la tarde, tenemos el encierro por las calles, con otros dos toros y una vaca de la ganadería Campos Taurinos, situada en ciruelas. Y, por la noche, otra vez de verbenas, amenizada por dos ortestas, Vulcano Show, que ya tiene mucha tradición aquí en Torija. Lleva viniendo, creo que cinco años consecutivos, sin contar lo de la pandemia, y la orquesta Voltaj. Y para el domingo, como tú has dicho al principio, tenemos los actos litúrgicos en honor a San Cristóbal, que es el que da motivo y el que da nombre a estas fiestas. Y tenemos una misa de campaña en la Plaza de la Villa, acompañada de la tradicional procesión con vehículos. Después, recuperamos el reparto de limonada tradicional, que hacía años también que nos hacía. Y este año vamos a invitar a los vecinos de Torija y a todos los visitantes que quieran acompañarnos a un verbur con limonada. Y, por la tarde, para finalizar, unos hinchables infantiles para disfrutar de los más pequeños. Veo que ustedes han retomado muchísimas tradiciones que se venían celebrando desde hace tiempo, sobre todo las relacionadas con los festejos taurinos, alguna que otra también, y las han puesto de nuevo en el programa de fiestas. Pero, claro, no podemos olvidar que usted es alcalde prácticamente desde hace unas pocas semanas que todo este tema, como decía, se había suspendido con el anterior equipo de gobierno. ¿Cómo ha sido este proceso? No han tenido que ir ustedes a programa express, ¿no? Bueno, pues han sido semanas de trabajo muy duro, semanas de trabajo incluso antes de tomar posesión del cargo el 17 de junio. Pero no quedaba otra. Había que ir mirando cosas, pidiendo presupuestos, para luego, una vez que tomáramos posesión, poder iniciar todos los procedimientos legales para formalizar todos los contratos de servicio que se van a realizar en el próximo fin de semana. Un encierro no es como poner, como autorizar, no sé, un puesto de una feria, ¿no? Que, con todos los respetos, por supuesto, un encierro conlleva muchos más aspectos desde el punto de vista de localizar a la empresa los animales y, por supuesto, sobre todo, de seguridad y obtener los permisos. Con lo cual, en fin, han tenido, lo que decía, ustedes que trabajar mucho y muy rápido. Correcto. Semanas muy duras de trabajo no solo mío, trabajo mío y de mi equipo, de mi equipo de concejales y de mi candidatura. Se han implicado toda la candidatura, aunque no hayan salido concejales electos y no electos, se han implicado de una u otra manera en la organización de estas fiestas porque era la única forma de sacarlas para adelante en un tiempo récord. Como decíamos al principio de la entrevista, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las fiestas, pero no puedo dejar de preguntarles si han tenido ustedes que tomar, digamos, el mismo modo de actuación rápido y eficiente en otros aspectos ya menos lúdicos, pero que también dependen del Ayuntamiento de Torija. En dos pinceladas ya hablaremos de tomar espacio en otro momento, pero ¿ha sido también igual en otros temas? Bueno, pues la verdad es que te puedes imaginar, Torija llevaba gobernado por el Partido Socialista, bueno, pues yo tengo 29 años, de 29 años solo he conocido el Partido Socialista en el Ayuntamiento. Han sido años que quiero reconocer, como he reconocido públicamente, que Torija ha avanzado y se han hecho grandes cosas por Torija. Lo único que, bueno, pues creíamos que había llegado la hora de que Torija merecía un cambio y necesitaba un cambio. Quizá tantos años de desgaste de los mismos, pues nos impulsó a tomar la decisión y con un gran proyecto, un gran equipo y un gran trabajo, bueno, pues lo hemos conseguido. Y efectivamente, pues te puedes imaginar, después de tantos años, lo difícil y duro que se hace una transición. Entonces, bueno, pues sí, pues ha habido que coger muchos temas a la carrera, no solo de fiestas, no sé, la festividad medieval también ha habido que hacerla de cero, la apertura de la piscina, había que abrirla en tiempo récord, muchos contratos que estaban pendientes de formalizar, bueno, pues hay mucho trabajo, pero para eso hemos venido. Y a lo mejor este ímpetu con el que han llegado y esta eficacia, no sé si también lo van a tomar ustedes como las líneas directrices de los cuatro años que tienen por delante de momento en el Ayuntamiento de Torija. Sin duda, mira, aquí nos mueve a todos la ilusión y todos los que me acompañan en este proyecto, la ilusión y el cariño que tenemos a nuestro pueblo. Y en el momento que se pierda uno de esos dos factores, el cariño es imposible, pero en el momento que se pierda la ilusión, que a día de hoy también es imposible, nuestros vecinos se merecerán que demos un paso al lado, porque como no te mueva la ilusión, no vas a tener ese ímpetu que acabas de comentar, para que necesita Torija y que merece Torija para sacar, para que el pueblo siga desarrollándose, siga creciendo y sacar todo adelante. Bueno, pues como hemos dicho también, de esto iremos hablando según la actualidad vaya surdiéndonos de noticias, pero ya vamos a ir finalizando esta entrevista recordando, muy rapidito, este programa que comienza pasado mañana y con esto ya finalizaríamos esta entrevista. Perfecto, pues como digo, a partir del 7 de julio, del viernes, quedáis todos invitados a Torija. Los vecinos de Torija, las peñas de Torija, somos un pueblo muy acogedor, muy hospitalario, las fiestas de San Cristóbal están muy masificadas, muchísima gente, siempre hemos dado una lección de hospitalidad, una lección de comportamiento y no me cabe duda que las peñas y vecinos de Torija la volveremos a dar, porque como digo, somos gente muy acogedora. Entonces, quedáis todos invitados del 7 al 9 de julio a visitar Torija, un programa de actividades para todos los públicos y que lo vamos a pasar en grande. Muchísimas gracias, Álvaro Murillo, alcalde de Torija, por haber organizado todo esto y por haber venido aquí a la radio a contárnoslo, aunque sea a través del Zoom. Seguiremos hablando, como hemos prometido, y nos veremos seguramente este fin de semana por su pueblo, pues un poco para disfrutar de este magnífico plantel que usted ha tenido a bienes ponernos aquí en nuestro programa. Gracias y hasta entonces. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.